¿Qué son las micobacterias no tuberculosas? Estas micobacterias están cuando se colocan directamente en la grasa a través de procedimientos que se llaman mesoterapias y generalmente con protocolos o materiales que se reutilizan. Ese reuso de esos materiales, esos materiales que se usan en procedimientos o en entornos no profesionales pueden colonizarse estas bacterias y llevarlos hacia el tejido graso de las personas. En general, en entornos profesionales no sucede este tipo de situaciones. Los procedimientos estéticos se realizan en muchas partes del mundo y relativamente son seguros, siempre y cuando la persona que lo realice sea idóneo. Idóneo no quiere decir tener títulos en una pared. Es ser médico, ser especialista en cirugía plástica o tener estudios certificados en una universidad con medicina estética. No es solamente tener certificaciones en inglés que simplemente descrestan a personas que son inocentes y que caen en manos de perversas personas que aplican una cantidad de sustancias con fines y propósitos económicos. El tratamiento es complejo y recuerden que siempre se debe hacer dos procedimientos. Uno, una toma de biopsia. Eso quiere decir que cada una de las lesiones se tiene que tomar una lesión, llevarla al patólogo y enviarla a cultivo. Este cultivo se puede demorar un mes hasta tres meses para que podamos identificar la bacteria. No vale la pena tomar medicamentos si uno no sabe contra qué bacteria está luchando. Si bien sabemos que la más importante son las micobacterias en abscesos, chelonae y otro tipo de micobacterias, no todas se tratan igual y cada una tiene un tratamiento distinto. Muchas veces los médicos que presentan esas complicaciones mandan y cogen un libro y tratan con cinco, tres, cuatro antibióticos a una persona sin ninguna razón y sin ninguna consideración. El tratamiento tiene que ser un tratamiento largo, supervisado, manejado por un infectólogo. En comunión y en unión con el cirujano plástico, con el dermatólogo, porque muchas veces se requieren procedimientos quirúrgicos de la remoción de los inóculos y a veces pueden quedar consecuencias como cicatrices que deben ser manejadas por las profesionales competentes. Estas entidades, ¿cómo se previenen? Se previenen básicamente haciéndose este tipo de procedimientos estéticos en los entornos profesionales. No quiere decir muchas veces ni los más costosos, ni quiere decir que estén ubicados en alguna parte de la ciudad. El entorno profesional se debe verificar en las entidades de control, en las secretarías de salud, en las gobernaturas, en el Ministerio de Salud, si están registrados. Verifique la hoja de vida de cada uno de los profesionales que le va a realizar. O sea, pregúntele dónde estudió. Asegúrese que los elementos que utilice, usted tenga la disponibilidad de poderlos llevar, analizar y que se los den. Es su derecho porque se está pagando por ellos y con eso se pueden analizar en caso de que le presentara una complicación. Mi mensaje es muy claro. Los procedimientos estéticos son seguros, en manos seguras, pero inseguros y en procedimientos de personas no idóneas son terriblemente deformantes y pueden dejar cicatrices. Hoy vamos a ver las micobacterias no tuberculosas, su tratamiento, cómo se identifican y los invito a ver nuestro siguiente video. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las infecciones por micobacterias no tuberculosas asociadas a los procedimientos quirúrgicos. Inicialmente quisiéramos sentar unas bases definiendo a qué nos estamos enfrentando en esta charla. Las micobacterias no tuberculosas son vacílios gran positivos de característica aerobia no mótiles. La mayoría de estas son especies de vida libre, las cuales se pueden encontrar en distintas zonas, distintos fomites y no se tiene una transmisión directa de humano a humano. Es importante recordar que cumplen tres características para definirse como micobacterias. Uno, la acidoalcohol resistencia que confiere la resistencia a la mayoría de métodos antiquescépticos. Dos, la presencia de altas constraciones de ácidos micólicos en su estructura. Y tres, contenidos altos de guanina y citosina en su material genético, superando el 60%. Las micobacterias no tuberculosas confieren más de 172 de especies descritas en la actualidad. Como habíamos dicho antes, tienen un comportamiento comensal, usualmente no son patógenas. Y la transmisión entre humanos no está descrita. Sin embargo, tiene características como la posibilidad de realizar biopelículas y agregarse, lo cual es un factor de riesgo asociado a la inoculación de estas de forma directa en los procedimientos quirúrgicos. Tenemos aquí citadas las especies más relevantes a estas intervenciones, llámese micobacterium quelonae, abscessus, fortuitum y ulcerans. Si bien ha entrado en desuso, la clasificación con la que se cuenta para la detección de estas micobacterias se hace basada en los resultados de los cultivos, pudiendo dividirse en micobacterias de crecimiento rápido y crecimiento lento. Además, tenemos en cuenta el comportamiento de la presencia de pigmentos en las colonias que se produzcan en estos cultivos. Como podemos ver, las especies asociadas a las infecciones quirúrgicas están dentro de todo el espectro. La mayoría son de crecimiento rápido, pigmentado, sin embargo, también tenemos algunas especies de crecimiento lento y no pigmentado, como es el caso del micobacterium ulcerans, o fotocromógenas, como el caso del micobacterium marinum. Bien, ¿cuál es la relación entonces con los procedimientos estéticos? Hay algunos factores de riesgo que hemos encontrado en la literatura reciente, se asocian con que estas bacterias infecten a los huéspedes. Como habíamos mencionado antes, la capacidad de generar biopelículas permite que estas bacterias colonicen equipo o equipo que no ha sido adecuadamente esterilizado y terminen siendo utilizadas nuevamente. De forma adicional, pueden colonizar dispositivos que se implanten en los pacientes, tales como prótesis de aumento mamario o glúteo. La mayoría de los eventos que se han visto asociados están en relación a los procesos que manipulan tejido graso, como es el caso de la abdominoplasia, llegando inclusive a reportarse incidencias del 41% en estos procedimientos. Es importante recordar que la erradicación de estos gérmenes es de bastante dificultad, inclusive presentando resistencia y colonización de algunas de las formas de erradicación. La yopoenona es una de las que tiene mejor capacidad de erradicación, sin embargo la clorexidina y otros agentes antisépticos no tienen actividad ni bactericida ni bacteriostática frente a este grupo de bacterias. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico y cómo vamos a afrontar estas entidades? El diagnóstico debe partir desde una sospecha clínica. El comportamiento clínico de estas infecciones no difiere de cualquier otro tipo de compromiso bacteriano de tejidos blandos. Podemos sospechar ante la presencia de infecciones perioperatorias que comprometan presencia de secreciones fístulas, úlceras, secreciones purulentas. Tenemos que tener una alta sospecha ante la presencia de abscesos, en especial los abscesos fríos, los cuales están en relación muy cercano con micobacteriobacteriobuses. Sin embargo, cualquier tipo de cuadro que se asocia a micobacterias puede ser larvado y de lenta evolución. Por lo tanto, tenemos que tener la vigilancia y una sospecha clínica marcada en este tipo de procedimientos. La confirmación de estos cuadros siempre debe hacerse con la detección microbiológica de la gente, bien sea por detección en cultivos o por biopsias de los tejidos comprometidos. El manejo varía de acuerdo a la especie detectada. De forma importante, los tiempos de tratamiento suelen ser prolongados independiente del régimen antibiótico. Cuando estamos enfrentando bacterias que tengan características de ser de crecimiento rápido, tendremos un margen de 4 a 6 meses usualmente para que el tratamiento sea efectivo. Para las bacterias de crecimiento lento debemos extender este esquema de 6 a 12 meses. Es importante mencionar que la monoterapia con quinolonas no está recomendada en las bacterias de crecimiento rápido, ya que tiene un alto nivel de resistencia. Y no hay presencia o efectividad de los medicamentos antituborculosos, salvo el etambutol, en las bacterias de crecimiento rápido. De forma adicional, es importante recalcar que el tratamiento debe estar acompañado con la resección del tejido comprometido y o drenaje de material purulento, ya que de esto depende la efectividad del esquema terapéutico. Para las especies que tenemos más detectadas, los esquemas incluyen diferentes grupos antibióticos, llamando la atención sobre todo el manejo del micobacterium abscessus, en el cual la claritromicina es ideal para los casos localizados. Sin embargo, no se debe considerar esta opción para los casos diseminados donde se debe utilizar la farmacoterapia múltipa. Como conclusiones de la charla, queremos decirles 1. Estas entidades son generalmente exógenas y están asociadas a la inoculación de cuerpos extraños sobre el cuerpo humano. 2. El diagnóstico debe realizarse con el aislamiento microbiológico de la entidad, bien sea en tejidos o secreciones asociadas al cuadro. 3. La terapia no debe hacerse de forma empírica, debe hacerse de forma dirigida con los hallazgos microbiológicos. 2. Usualmente son terapias de larga duración con múltiples esquemas antibióticos, los cuales requieren monitorización continua por un especialista en el área. Esperamos sus comentarios y preguntas acerca de este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Para mayor información en este y otros temas, pueden seguirnos en nuestra página www.infectoweb.com.